Eco Mundial te presenta una de las sedes del Mundial, Saransk, una pequeña ciudad de provincia capital de la República de Mordovia, ubicada a unos 650 kilómetros al este de Moscú, en la cuenca del río Volga. Su estructura tiene muchos de los siglos XVII y XVIII, y también de los tiempos soviéticos con base militar incluida, por lo que Saransk era otra de las ciudades cerradas en la era comunista, y también con numerosas cárceles que vienen de aquellas épocas. Es la ciudad de Gérard Depardieu, el gran actor francés, que posee una residencia desde que se hizo ciudadano ruso en 2013. Fue sorpresiva la decisión de haber sido elegida como sede del Mundial, porque es pequeña, tiene poco más de 300.000 habitantes, y está como en el medio de la nada, pero muchas de estas características justamente fueron el motivo de la elección. Todo está cerca, es muy compacta, y geográficamente es el centro del Mundial. Aquí se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos, entre ellos uno que protagonizará la selección peruana y otro de la selección Colombia. Ecomundial te presentó una de las sedes de la Copa del Mundo, Saransk.